Hola amigos, bienvenidos a mi canal Zorrocio. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo a Mon Laferte y la canción Tormento. Este video es del Festival de Viña del 2017, así que nos vamos directamente al video. Y le damos play. Solamente los instrumentos, señoras y señores. Así, de entrada. Me encanta porque por la sensación y el sentimiento que te da y recién estamos empezando. Me encanta el estilo de ella. Vamos a seguir. Mi amor fue sincero, te quise de verdad. A pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro. Fue todo tan violento. Uy, me encanta el estilo de ella. Definitivamente es muy sensual, muy romántico. Necesito hasta un traguito aquí, señoras y señores, cuando la escucho a ella. Siempre me da esa sensación y esas ganas de tomar algo cuando estoy escuchándola. Me encanta que el público está cantando con ella, pero también están en Chile, señoras y señores. Debe ser tremenda emoción y un orgullo. Qué lindo que el público esté cantando contigo en tu patria. Qué rico. Vamos a seguir. Me encanta que el público está cantando contigo en tu patria. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Nadie más te puede amar como yo te amé. Uy, y también me di cuenta ahora mismo que los músicos también tenían la rosa en el pelo. No lo sé, quizás estoy equivocada. Voy a verlos nuevamente. Vamos a seguir. Qué lindo. No me grimes, por favor. De nuevo hueles a licor de mi cuerpo yo quisiera borrar tus besos. Fui todo en febrero, fue un romance sin dinero, tu sexo tan poético, como tus celores. Uf, qué lindo. Uy, está viviendo completamente la música. Qué lindo. Eso es lo que me gusta a mí, ver. Uy, tanta pasión, Dios mío. Vamos a seguir. Y tú verás mi argumento. Yo sé que jamás Maribás te amará como te pudieron. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. ¡Wow! ¡Uy, qué linda! ¡Uy, qué emoción! ¿Por qué me estoy emocionando? No me tengo que emocionar. La canción sí es muy bonita, la letra también, pero creo que me da emoción solamente verla a ella y ver al público que está gozando al máximo y siente muchísimo la canción y se nota, se nota. Y eso es lo que me está emocionando, señoras y señores. Te amará como te amará como te convirtiéndolo. Uf, mi vida es un lamento. Uf, mi vida es un lamento. No te amo, nadie me puede aguantar como yo, como yo. ¡Diablos! Uy, qué tal vos. ¡Uy, me emocioné! Me emocioné con ella, señoras y señores. No sé por qué me estoy emocionada. Todo el sentimiento y estar en su país, es mucha emoción, mucho sentimiento, mucho orgullo. ¡Uy, qué bonita! ¡Uy, no puedo ni hablar! ¡Qué bonita presentación! Vamos a seguir. ¡Ay! Me mató. Me mató, me mató. Increíble. Muy bien, merecido. Sí tiene las rosas ahí en el pelo también los músicos. Tremenda artista. Ok, un poquito más. ¿Sigue? No, ya no. Ok, vamos a pararlo. Vamos a pararlo ahí. ¡Guau! Me emocionó la canción, la presentación. Señoras y señores, no me esperaba esto. Me emocionó por todo el sentimiento. Solamente de verla a ella interpretando la canción. Y al público estaba gozando al máximo. Se nota la emoción, se siente. Se siente la emoción también. Yo lo sentí por lo menos, señoras y señores. Y me emocionó completamente. Hasta se me quebró la voz. Señoras y señores, no podía ni hablar bien. Pero bueno, me gustó muchísimo. Y primero que nada, mis respetos y mi admiración para esta artista. Porque el timbre de voz que tiene esa técnica, esas cuerdas vocales, ese control increíble, señoras y señores. Mis respetos. Tiene también que poner el micrófono hasta aquí abajo. Porque imagínense si se lo pega a la boca. Es espectacular la interpretación, el espectáculo que te da. Y me gusta porque lo he dicho en otros comentarios, en otros videos de esta misma artista, de las reacciones de Mon Laferte. Que me parece una mujer recontra sencilla, humilde. También me da la impresión que es como que juguetona, muy coqueta, muy pícara. Pero que tiene un alma muy bonito, muy limpio, muy linda. Y me gusta bastante eso porque te transmite muchísimo. Y me parece como que es transparente también a la misma vez. Y me encanta eso de cualquier artista, señoras y señores. Mon Laferte canta bello, señoras y señores. Una voz espectacular. La melodía me gustó muchísimo. Y he visto en algunos videos de Viña del Mar que, sobre todo en los últimos años, el sonido no ha estado muy bien. Pero en esta ocasión me parece que estuvo bien. No sentí que ella estuvo desafinada para nada. Al contrario. Creo que Mon Laferte me dejó con la boca abierta en esta ocasión porque sí me esperaba una tremenda presentación. Pero no pensé que me iba a emocionar tanto como me emocioné viendo este festival de Viña. Guau. Que bonita. Me gustó también su estilo, su elegancia, su profesionalismo. Y me gusta. Me gusta porque se nota lo simple que es ella. Lo sencilla que es ella. Pero recontra talentosa. Se le nota y se ve que tiene los pies bien puestos en la tierra. Una mujer muy segura. Muy generosa. Es carismática. Es súper bella también, señoras y señores. Tiene todo el paquete completo. Mon Laferte. Guau. Mi admiración nuevamente. Mis respetos. Porque es una tremenda artista. Tremendo talento. Le sobra el talento, señoras y señores, para serles completamente sincera. Ese gozarrón increíble. Y me encanta cuando interpreta cualquier canción que sea porque te vive y te siente la música, la canción. Belleza, talento, inspiración, profesionalismo, bozarrón, señoras y señores. Pero cuéntame, ¿qué te hizo pensar o qué sentiste cuando escuchaste esta canción, cuando viste el video? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.